Julio, presentáis hoy el libro Palabras para un toro sin voz. ¿Nos podrías contar un poquito quiénes eran Moscatel y Afligido y otros como él? Bueno, pues esos nombres corresponden a los toros que todos los años, el segundo martes de septiembre, con motivo de las fiestas que se celebran en Tordesillas, en Valladolid, en honor a la Virgen de la Peña, los sueltan allí en la ciudad, tienen que atravesar el puente que pasa por encima del río y llegan a lo que es la Vega Tordesillana. Entonces, esos nombres que has dicho corresponden a esos toros que una vez que alcanzan ese lugar, cientos de hombres a pie y a caballo los persiguen armados con lanzas. Entonces, ellos lo llaman torneo. Bueno, el juego, la diversión, consiste en conseguir acorralar al toro, clavarle las lanzas y gana el torneo aquel que le asiste la lanzada mortal. Dicen que cuando el toro dobla las patas, bueno, pues entonces ya no se le puede tocar. Lógicamente, antes de que eso ocurra, pues ha recibido numerosas lanzadas, está convertido en un acerico. El pobre animal tiene miedo, está sufriendo dolor físico y dolor psíquico. Dobla las patas, en ese momento paran de atacarle. Esa es la teoría, porque, por ejemplo, ha afligido uno de los nombres que has dicho este año pasado para puntillarlo, una vez que el animal había caído, pero estaba vivo y estaba sintiendo, bueno, pues utilizaron un destornillador a modo de puntilla y estuvieron dándole una y otra vez, una y otra vez, una verdadera escabechina hasta que el animal murió. Entonces, esos nombres realmente son nombres de vergüenza, de la España más medieval, más salvaje, más cruel y más sádica que nos podemos imaginar. ¿Cuál es el objetivo de este libro que hoy presentáis y de la importancia de que diferentes personajes del mundo intelectual y cultural de este país den apoyo y hayan participado? Cuando los defensores del Toro de la Vega o de cualquier otra tradición similar hablan de esto, siempre mantienen su validez y su importancia desde el punto de vista de la tradición, como si fueran señas identitarias de un pueblo. Ellos siempre dicen, es que no lo entendéis, hay que comprenderlo, esto realmente es algo que nos califica como pueblo con unos valores y una serie de rasgos culturales que hay que mantener. Palabrería todo, porque en definitiva es lo que es. Pero bueno, ya que ellos aluden tanto a términos como cultura, tradición, arte, pues lo que hemos pretendido con este libro, desde la plataforma Manos Rojas, es responderle con sus mismos argumentos. Entonces, echando mano de personas vinculadas a esos ámbitos, queremos demostrarles que realmente arte, cultura, comunicación, no pueden pasar por el sufrimiento de un animal, no pueden pasar por una demostración de violencia, porque al final esto se disfraza como se disfraza, no deja de ser más que violencia, violencia que incluso pueden contemplar los niños. Entonces, queremos responderle con sus mismos argumentos y demostrar que para divertirse, para saltar la imaginación, para pasar un buen rato o para demostrar que tenemos un baje cultural, no es necesario que un ser vivo esté sufriendo, se le torture, muera y encima transmitamos todo eso como si fuesen valores dignos de ser conservados. No me asusta la maldad de los malos, me aterroriza la indiferencia de los buenos. ¿Qué te dice esta frase? Que realmente, vamos a ver, yo considero activismo a la persona que ha sabido romper con la hipocresía, de la indiferencia o con la complicidad. O sea, tú puedes decir, yo quiero mucho a los animales, yo jamás les haría daño, eso es un argumento que escuchamos muchísimas veces, pero da igual, en cierto modo, aunque tú no cojas la lanza, tú sigues siendo cómplice, si eso está ocurriendo a tu lado, tú lo sabes, y hoy en día tenemos información para saber qué se ocurre y no haces absolutamente nada. Entonces, el malo, sabemos cómo es, sabemos cuáles son sus actitudes, cuáles son sus argumentos y sabemos realmente lo que pretende. El que más asusta realmente es el bueno, porque en definitiva, su actitud no deja de legitimar las acciones de los malos. Entonces, o estás en un sitio o estás en otro, no puedes estar en esa especie de tierra de nadie diciendo, dejo que los malos actúen y hagan esto, yo sé muy bueno, pero no hago absolutamente nada. O sea, permanecer en silencio a estas alturas realmente me parece igual de grave que enarbolar una lanza. Entonces, lo encuentro como una actitud cínica, la de los buenos que al final consienten. Y en su silencio realmente están los motivos que utilizan los malos para continuar adelante con sus acciones. Entonces, no puedo entenderlo, estás en un sitio o estás en otro, pero lo que no puedes es permanecer indiferente. Cada vez hay más apoyo en contra del toro de tortasillas, de este espectáculo. ¿Es viable o se podría plantear pensar en una ILP, empezar a plantear un apoyo más serio para llevarlo ante los legisladores? Vamos a ver, el toro de la vega es competencia directa, su autorización es competencia directa de la Junta de Castilla y León. Entonces, tendríamos que conseguir que esto entrase en la Junta de Castilla y León, se admitiese a trámite, se debatiese y luego se sometiese a votación. Los colores políticos cuentan mucho. Por supuesto que hay gente, y ahora voy a utilizar la división tradicional izquierda-derecha, hay gente de izquierda que está a favor del toro de la vega y hay gente de derecha que está en contra. Pero la generalidad nos dice que la gente que mantiene posturas más conservadoras políticas son también los que más defienden este tipo de tradiciones. Entonces, para poder llevar adelante una ILP, tienes que estar muy seguro que vas a conseguir el apoyo de los políticos. De otra manera es perder tiempo, recursos, esfuerzo, y durante este tiempo y hasta que eso sea posible, pues nuestra labor es informar, denunciar, que se vayan descubriendo todos los detalles que hay dentro del toro de la vega y hacer una labor de toma de conciencia para que cuando realmente se den los números dentro del Parlamento, en este caso el de Castilla y León, para poder presentar una iniciativa de este tipo, la gente sepa de qué estamos hablando y actúe en consecuencia. En el libro hay un capítulo de Ruth Toledano que se titula Atrévase, señor Zapatero. El señor Zapatero no se atrevió, se fue y no se atrevió. ¿Qué perspectivas hay actualmente con el ministro Bert como ministro de Educación? Lamentables, lamentables, ya no hablo en el caso del toro de la vega, porque vuelvo a repetir, o sea, no es competencia estatal, sino de la Junta de Castilla y León, pero da igual, luego todo está ligado. Ya hemos escuchado las declaraciones de este ministro referente a la tauromaquia y sabemos que en él vamos a encontrar un muro para conseguir avanzar. Antes era el señor Zapatero, ahora es el señor Rajoy, y quien dice Rajoy dice el señor Huert, Pío García Escudero, cualquier otro, hay muchos nombres. Sabemos que lo tenemos más complicado, pero bueno, al final, gobierne quien gobierne, lo que está claro es que eso, sigue ocurriendo, las características atroces de un toro de la vega o de una corrida de toros son exactamente las mismas y no porque el color de gobierno sea uno van a conseguir disimular la sangre, la violencia y el sufrimiento de ese pobre toro. Lo vamos a lograr igual, gobiernen los de la derecha o los de la izquierda, nos va a costar más esfuerzo, ellos desde luego van a hacer todo lo posible, ya lo están haciendo ahora mismo por blindar la tauromaquia, lo cual sí, supone piedras en el camino para nosotros, supone que van a recibir más dinero, pero creo que también en esa especie de soberbia en la que están metidos pensando que lo suyo es lo mejor, el hecho de que esto reciba más dinero va a hacer que la gente se plantee que bueno, realmente, tal y como está la situación, con todos los sacrificios que nos están pidiendo, a unos cuantos, a todos, por supuesto, con los sacrificios que nos están pidiendo y los recortes que estamos viendo en servicios esenciales que se sigan destinando en las mismas partidas millonarias a cuestiones relacionadas con la tauromaquia, va a hacer que la gente despierte y diga, aunque no sea por el sufrimiento del toro, porque estoy harto de que me quiten dinero de la educación, de la sanidad, de servicios básicos para dárselo a estos señores que al final lo único que hacen es un espectáculo basado en la violencia. Panamá recientemente, bueno, estos días, ha conseguido tirar adelante una ley contra el maltrato animal y entre otras cosas se prohíbe la tauromaquia. Esto ha sido consecuencia de una lucha de muchos meses, sobre todo en redes sociales. ¿Crees que las organizaciones y los diferentes movimientos activistas están cada vez más organizados y mejor interconectados? Las redes sociales han venido a jugar un papel fundamental en el activismo animalista. Hace bastantes años, además de que había mucha menos gente preocupada por estos asuntos, había grupos aislados que cada uno hacía lo que buenamente podía, pero no había conexión entre ellos. Está claro que la división hace más débiles, entonces en el momento en el que podemos compartir experiencias, en el que podemos intercambiar ideas, en el que se ve que un modelo de actuación ha funcionado en un sitio, bueno, pues con las características especiales que en otro sitio requiera, se puede trasladar a ese otro lugar. Todo eso hace que nos conexionemos más, que seamos mucho más fuertes, y sin duda ha habido un cambio tremendo. O sea, yo ahora mismo puedo entrar en el ordenador y hablar con una persona de México, con una persona de Panamá, intercambiar cualquier tipo de información, ellos me la pueden dar a mí, que duda cabe que al final todo eso repercute en que el activismo esté mejor dirigido, que dejemos de estar muchas veces dando palos del ciego y sepamos cómo, cuándo y dónde tenemos que hacer las cosas. Entonces, para eso la información es fundamental. Y espero también, que eso ya es una especie de obsesión personal mía, que todo esto sirva para que dentro del movimiento animalista haya una mayor unión. Que duda cabe que está formado por personas, y como en cualquier otro ámbito, pues siempre existen diferencias, encontronazos, problemas personales, no podemos permitir eso. O sea, todos queremos lo mismo, a lo mejor seguimos vías diferentes para obtenerlo, pero al final todos pretendemos lo mismo. Entonces tenemos que buscar, no diferencias, sino puntos en común para tirar todos a la vez. Y de esa manera, desde luego, vamos a ser muchísimo más fuertes y vamos a llegar mucho antes a los objetivos. El ciudadano que está en contra de este tipo de festejos, por ejemplo, el Toro de Tordesillas, ¿cómo tiene que canalizar esto? ¿Cómo puede ayudar? ¿Cómo puede colaborar a poner fin a todo este tipo de espectáculos? Cada uno en la medida de sus posibilidades. O sea, una persona que realmente sienta indignación por lo que está ocurriendo y quiera hacer algo, algo más que estar en su sofá y decir, uy, qué imágenes tan horribles, por favor, cambia de cadena. Bueno, pues yo creo que la mejor manera es ponerse en contacto con la asociación que tenga más cercana, que les resulte más fácil, ¿no? Y ayudarles a ellos, porque tú, por ti solo, no puedes hacer demasiado, ¿no? Pero bueno, ellos organizan manifestaciones, organizan cualquier tipo de acto, mesas informativas, pues tú vas a prestar tu colaboración, tu apoyo, sostener una pancarta, recoger firmas, lo que sea. Y luego, lo que hablamos entre las redes sociales, a través de Internet, pues tú puedes difundir denuncias, peticiones, pero siempre, puede haber muy buena voluntad, pero siempre que sea un trabajo organizado, pongo un ejemplo, o sea, no podemos bombardear a un individuo de la Junta de Castilla y León, cada uno con un correo diferente, sobre el toro de la vega, a lo mejor habrá quien sea muy diplomático, habrá quien utilice el insulto, porque realmente siente tanta rabia que eso es lo que le sale, al final esas cosas un poco anárquicas pueden resultar contraproducentes, ¿no? Entonces, todo el movimiento necesita ir organizado y canalizado por gente que diga, pues mira, vamos a hacer esto en este momento, para que realmente resulte positivo y no sea contraproducente, ¿no? Porque puedes tener muy buena voluntad, pero si equivocamos los pasos, pues entonces de poco va a servir. Entonces, yo creo que lo fundamental, yo no digo que se tengan que afiliar o hacer socios de una organización de este tipo, pero sí colaborar con ellos, pedirles orientación y luego entrar dentro de grupos que existen dentro de las redes sociales para saber en qué momento se va a hacer algo cerca de tu casa, que tú puedas acudir o algo simplemente que te requiere enviar una carta. Julio, el próximo mes de septiembre, cada martes de septiembre, tendrá lugar otra vez este festejo, ¿no? ¿Qué sentís los activistas que ahí os concentráis a leer el manifiesto cuando sabéis lo que va a suceder de manera inmediata? ¿Cómo se vive ese día? En mi caso lo que siento sobre todo es incredulidad. Me parece imposible que en 2012 tengamos que estar pidiendo que algo así se acabe. O sea, yo esto lo podría ver en un libro de historia y decir que en el siglo XVI ocurría. Vale, me lo creo, ¿no? En aquellos momentos, bueno, sabemos cómo estaba el pueblo, el pueblo estaba oprimido, explotado, y esto siempre ha funcionado así, de arriba para abajo, ¿no? Los de arriba pisotean a los de abajo y el pueblo, ¿quién estaba más abajo? Por los animales, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, descargamos nuestra ira, nuestra rabia y nuestra frustración con los animales, terrible, pero bueno, puede tener una explicación en aquellos momentos. Hoy en día algo así no se sostiene. Entonces no me puedo creer que viviendo en una época en la que vivimos todavía algo así siga ocurriendo y que tengamos que estar protestando. O sea, cuando son ellos realmente lo que están cometiendo un crimen, en este caso es legal, pero es que tú, fuera de ese martes y fuera de la vegator de Sillana, coges a un toro el 17 de septiembre y te vas a una finca de tu propiedad y haces esto mismo y es un delito. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, hoy se permite y dentro de dos semanas en otro lugar es maltrato animal. No, o sea, el acto es exactamente el mismo, el animal, son dos animales iguales que están sintiendo lo mismo y es un acto violento en los dos casos. Entonces, ¿cómo es posible? Y aparte de esa incredulidad, pues rabia, asco, indignación, son muchísimos sentimientos. O sea, al final nosotros podemos hablar, podemos leer manifiestos, podemos hacer cien mil iniciativas, pero sabemos que ese toro va a morir. El toro es ajeno a todo lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Pero somos capaces, somos nosotros racionales se supone, somos capaces de ponernos en su lugar, en su cuerpo y saber el pánico y el sufrimiento físico que se lleva a experimentar ese toro. Entonces, es una sensación terrible y al final lo único que nos queda es que todo eso, todo ese cúmulo de rabia, de incredulidad y de asco sirvan para decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para acabar con esto? Y de hecho se ha conseguido acabar con otras cosas. Entonces sabemos que antes o después, si trabajamos bien y hacemos bien las cosas, el toro de la vega se convertirá en la historia más negra, asquerosa y repugnante de este país, pero será historia. Julio, ¿qué te lleva a crear la plataforma Manos Rojas? ¿Cómo llegas a la lucha en contra de este festejo, como tú dices, tan repugnante? Pues Manos Rojas fue creado gracias a las conversaciones con una gran persona, que es el poeta Ángel Padilla. Ángel Padilla y yo, bueno, pues establecimos contacto por estar los dos dentro de la lucha animalista, yo ya había oído hablar de él, yo recuerdo cuando escuché la canción Llora Briches, pues me pareció algo magnífico, por lo terrible y por lo hermoso, ¿no? Y tenía ganas de conocer a esa persona, al final, pues afortunadamente pude ponerme en contacto con él y tuvimos muchas charlas acerca de diferentes tipos de maltrato, pero coincidíamos en que el toro de la vega era algo especialmente simbólico, por lo macabro, por lo cruel, por lo sádico, ¿no? Y tocamos lo que decía antes, el tema de que esta gente siempre se escuda en razones culturales o artísticas y de tradición para seguir con esto adelante. Dijimos, pues vamos a intentar responderles, ¿no? ¿Te parece que podemos hacer algo para intentar responderles con sus mismos argumentos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a crear una plataforma y a trabajar desde ella con gente que esté vinculada a estas áreas. Lo primero que hicimos en su momento, bueno, pues fue redactar un manifiesto, conseguir el apoyo de varios cientos de personas del cine, de la música, de la literatura. Firmaron ese apoyo, o perdón, ese manifiesto como apoyo. Luego se grabó en vídeos, varios rostros famosos lo hicieron, salió por algunos medios de comunicación y fue lo primero que hicimos y dijimos, bueno, no nos vamos a parar aquí, ¿no? Esto, pues sí, ha salido bien, pero aquí no se trata de hacer una cosa relativamente bien, que bien no va a salir hasta que no consigamos acabar con el toro de la vega. Pero bueno, no se trata solamente de recibir el apoyo y ya está, qué felices, qué contentos estamos, vamos a seguir adelante, ¿no? La siguiente iniciativa que se nos ocurrió, pues fue la del libro y hablar con autores, algunos de ellos muy conocidos, sabíamos, bueno, que su participación en un libro, desde luego, podía tener mucha fuerza para conseguir el objetivo. Y gracias a eso, pues ha llegado Palabras para un Toro sin Voz, que tanto Ángel como yo nos sentimos orgullosos y muy, muy agradecidos a todos los autores que participan en él, que además lo han hecho todos de forma altruista y cualquier cosa que, cualquier beneficio que reporte el libro va a ir a parar a la plataforma para seguir haciendo cosas porque no nos vamos a detener en el libro. Por supuesto, tenemos ya otros proyectos en mente y vamos a ir a por ellos. ¿Nos puedes dar alguna pista de estos proyectos o las nuevas metas que tenéis previstas desde Manos Rojas? No me atrevo porque es algo que todavía está en pañales, ¿no? Estamos de momento muy centrados con lo del libro y no me atrevo, pero sí, desde luego, va a ser algo en el que también participen rostros famosos y que tenga un impacto en los medios, igual que puede tener el libro o incluso superior. Lo que pasa es que no quiero adelantarlo porque, bueno, no es un proceso fácil, ¿no? Entonces, eso, tienes que ponerte en contacto con una serie de personas, necesitas disponer de una serie de medios, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, ahora mismo todavía estamos en la preparación de todo eso. Muy bien, Julio, ¿crees que llegará algún día que la gente pueda, la sociedad diferencie lo que es cultura de lo que es tortura? ¿Podemos soñar en qué llevará ese día? Yo estoy convencido y no hay más que mirar 10, 15 años atrás y ver cómo están hoy las cosas, ¿no? O sea, hace 15 años sería impensable que hubiese una televisión grabando esto, sería impensable que hubiese un libro como no fuese ensalzando la tauromaquia. Hemos conseguido cosas, no sé, como lo de la famosa cabra que tiraba desde el campanero de manganeses, la ILP de Cataluña, o sea, eso es un paso fundamental. Muchísimos ayuntamientos en España que se están declarando amigos de los animales donde ya no se permiten espectáculos de tauromaquia ni tampoco circos con animales. Lo estamos viendo en otros países, como ocurre en Panamá. Bueno, son una serie de avances que hace una década, pues no, sí, había gente trabajando dentro de esto, pero bueno, prácticamente se veían como cuatro lunáticos, cuatro iluminados, que decían, y esto es de qué están hablando, de qué son los animales, qué si derechos, qué si no sé qué, pero bueno, ¿qué pretenden? Hoy en día no, y lo estamos viendo en la gente que defiende diferentes formas de maltrato, el mundo taurino, el de los cazadores, cualquier otro, que cada vez ellos están afilando sus armas más, porque ya no somos una pandilla de majaretas que estamos hablando de utopías, se están viendo realidades, se están viendo avances, y yo estoy convencido de que yo mismo, desde luego, veré y pronto que se acabe el toro de la vega, pero estoy convencido de que llegaré a ver el final de las corridas de toros en España. Puede haber otras cosas que no, que no las veo yo ya, que las vean mis hijos, pero el tema concreto de la tauromaquia estoy absolutamente convencido de que lo veré. Esperemos. Muy bien, muchas gracias y buena suerte con el libro. Muchas gracias a vosotros.